En la actualidad, uno de los principales problemas a los que se enfrentan médicos de la entidad son las demandas en su contra por presuntas fallas en la prestación del servicio, entre las que se incluyen algunas por negligencia. El presidente de la Asociación de Profesionales de la Salud, Antonio Bracho, reconoce que es ese uno de los principales problemas a atender para el gremio en Durango. Todos sabemos que se han incrementado las demandas principalmente para los médicos. Aquí precisamente hay que revisar cuál es la problemática de fondo. Una de las que nosotros sabemos es que las instituciones como el Seguro Social, el Issste, la Secretaría de Salud y otras, pues a veces no se tienen todos los recursos necesarios para poder realizar un evento quirúrgico o un evento clínico. ¿Qué son las carencias las que provocan? Las carencias, claro, las carencias provocan algunos problemas de tipo de tratamiento y que posteriormente se trasladan a una demanda. ¿Hay algún médico que tenga conocimiento que haya caído en la cárcel por estas demandas? En este momento no. Sí los ha habido, pero no tengo la información. ¿Podría ocurrir en cualquier momento? Puede ocurrir, así es. Sin embargo, el representante de este grupo médico insistió en que muchas de las demandas tienen su origen no necesariamente en la capacidad del médico para prestar el servicio, sino en la falta de elementos suficientes dentro de hospitales y clínicas para atender de manera adecuada los distintos padecimientos. ¿Son gente? Sí, consulta.